Música Acaban de presentar dos nuevos vehículos para la película The Last Jedi. Primero tenemos al caminante AT-M6, que significa Old Terrain Megacalibre 6, o en español, Todo Terreno Megacalibre 6, ya que tiene un cañón láser megacalibre 6 sobre la espalda. Es mucho más grande que el AT-AT del imperio, y en lugar de moverse como elefantes como su predecesor, este se moverá como los simios, para estabilizar el cañón láser. Si se pueden mover como los gorilas, seguramente los de la resistencia no podrán usar el truco del AT-AT, y me pregunto si Rose y Finn se colarán en una de estas caminadoras o en la nave que viene a continuación. Por último presentan el First Order Dreadnought, en español, el Acorazado de la Primera Orden. El Acorazado es una nave de guerra de clase 4, y tiene dos cañones orbitales enormes, que se pueden utilizar para bombardeos a gran escala. Mide 7.669,72 metros de longitud, y tiene 24 cañones de defensa antiaérea en su superficie dorsal. Es más grande que un destructor estelar, pero más pequeño que un super destructor imperial. Eso ha sido todo por hoy, dale like si te ha gustado, y suscríbete para más Star Wars. May the Force be with you, always. May the Force be with you, always.